Sinbad el marino Era así una vez un muchacho llamado Sinbad que decidió embarcarse en un barco para comerciar por el mundo. Un día el viento dejó de soplar y el barco se paró muy cerca de una isla. Sinbad y otros tripulantes del barco decidieron ir a visitar la isla. Estando en la isla tuvieron hambre, así que encendieron una hoguera para asar carne. De repente el suelo se estremeció como si se tratase de un terremoto. Lo que pasaba es que no habían desembarcado en una isla, sino en el lomo de una enorme ballena que al sentir el fuego empezó a dar coletazos. En una de estas embestidas, Sinbad se cayó al agua. Los tripulantes del barco pensaron que se había ahogado, así que se fueron nadando al barco y huyeron, y dejaron a Sinbad allí. Pero Sinbad consiguió agarrarse a una madera que flotaba por allí hasta que una ola lo arrojó sobre una playa. De pronto, Sinbad miró hacia arriba y vio a un inmenso pájaro que iba hacia él. —¡Es el pájaro Rock! —gritó asustado. Pero no le dio tiempo a más. El pájaro Rock se posó sobre él para calentar las bolas blancas, que eran sus huevos. Sinbad aprovechó para pensar cómo salir e ideó un plan. —Enrollaré mi turbante a la pata del pájaro Rock para que me lleve volando por la mañana —pensó Sinbad. Y así fue. Al amanecer, el pájaro se echó a volar, llevándose a Sinbad con él hasta otro lugar en el que se posó. Sinbad descubrió que estaba en un profundo valle, rodeado de montañas tan altas que era imposible escalarlas. Pero cuando se sentó a descansar y a pensar en la falda de una de las montañas, descubrió que estaba rodeado de serpientes. —¡Qué mala suerte! —dijo Sinbad. —Consigo escapar de un problema para meterme en otro peor. Entonces, Sinbad se dio cuenta de que aquel misterioso valle también estaba lleno de preciosos diamantes. —¡Aquí estoy! Rodeado de la mayor fortuna del mundo y condenado a no salir jamás —se lamentó Sinbad. Sin embargo, por si acaso, Sinbad llenó un saquito de cuero que llevaba encima con diamantes. —¡Mientras metía los diamantes en la bolsa, tuvo una idea! —¡Mataré a una serpiente y me ataré a ella con el turbante! —¡Luego esperaré a que venga el pájaro rock a comérsela y entonces me iré con él! —¡Y así ocurrió! —¡Durante el viaje, el pájaro rock sobrevoló el mar! Sinbad, un enorme barco, navegando sobre las aguas azules. Cortó con un cuchillo el turbante y cayó al agua, confiando en que los tripulantes del barco le rescatarían. Gracias a los diamantes de Sinbad, nunca le faltó nada. Aún así, decidió volver a embarcarse. Pero ya en alta mar, le asaltaron a su barco unos piratas y lo apresaron para venderlo como esclavo. —¡Pareces un hombre fuerte! —dijo un mercader que quería comprarlo. —¡Dime qué hacer y para qué me puedes servir si te compro! —¡Para ver si me decido y te compro o no! —¡Pues nada, manejo muy bien el arco! —contestó Sinbad. —¡Bien, demuéstramelo! —dijo el mercader. —¡Ve a la selva y tráeme marfil de elefante! Pero a Sinbad le daba mucha pena cazar elefantes y siempre fallaba los disparos. Un día, vio un elefante muy viejo y lo siguió. Este le llevó hasta el cementerio de los elefantes. Allí había tantos colmillos que cuando informó a su amo, este se volvió loco de alegría. Para agradecer la fortuna que haría gracias a él, el hombre le dejó libre y le regaló un barco para que Sinbad siguiese recorriendo los mares y viviendo grandes aventuras. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.